No garantiza el derecho al ecosistema y mostró el apoyo de archivo y también dijo que realizará procesos de fiscalización en el uso de la palabra del asambleísta Jorge Quevedo. Escuchemos su intervención. Costeras de mi querido Ecuador, muchísimas gracias compañeros pescadores artesanales que nos están acompañando, nos están dando esa energía, esa vibra que necesitamos como legisladores para poder defender los derechos de las grandes mayorías, de quienes nos brindaron ese apoyo para hoy poder retribuir esa confianza hacia ustedes. Desde la provincia de Loro, el Cantón El Guabo le saluda un asambleísta que simplemente busca que la voz de su pueblo, del pueblo menos o más desposeído de nuestro sector por este sistema, se escuche y sea atendida. Cabe recalcar también compañeros pescadores artesanales, este ciudadano pertenece al Cantón El Guabo, donde también hay comunidades pesqueras, como es la comuna de Bajo Alto, perteneciente a la parroquia Tendales, donde se sobrevive desde esta principal actividad económica e histórica y tradicional. Es de conocimiento público, compañeros, la situación que sufren las familias del perfil costanero marginal ecuatoriano y el pesar que tienen todos los pescadores artesanales con estas situaciones injustas que se han venido dando. Solo para puntualizar, y creo que coincidimos muchos colegas asambleístas en todo lo tratado de esta tarde, una tarde muy fructífera de debate y creo que todos coincidimos en el archivo de esta propuesta de reformatoria de ley. También coincidimos en la inseguridad que existe para los sectores de la pesca artesanal. Tenemos que puntualizar que en lo que va del año 2022 se han registrado 524 denuncias de delincuencia en el mar, pero como es de conocimiento de todos, compañeros, no ha habido respuesta alguna hasta la actualidad. Solo en lo que va del 2019 hasta el 2022 se han reportado 28 robos de motores en la provincia del Oro, 36 embarcaciones asaltadas en el mar y en lo que va del 2022 en la provincia de Esmeralda, 580 motores fuera de borda robados. Esto que implica una inversión de nuestros compañeros pescadores artesanales de cerca de 3.500 a 5.000 dólares por cada motor para cada una de estas embarcaciones. Estas son las situaciones injustas y con esta propuesta de corrección para los artículos, simplemente estamos tratando de hundir más estas situaciones difíciles de nuestros conciudadanos, pescadores artesanales, porque ¿qué es lo que queda? Simplemente dificultamos más la posibilidad de un mejor mañana para nuestros pescadores artesanales. Se ha hablado bastante ya en este debate, compañeros, sobre lo que se pretende hacer con el artículo 3 y también con la de un solo teclazo tratar de eliminar el artículo 4 de la ley vigente, pero con la unanimidad que existe en esta asamblea vemos que la votación va a ser favorable para el archivo. No quisiera extenderme más, compañeros, porque he escuchado también a algunos colegas que de alguna forma jocosa lo han dicho que ya está demasiado hablado este tema y que están un poco agotados, colegas, pero todos tenemos el derecho de tener el uso de la palabra. Para no extenderme más, compañeros, realmente quisiera puntualizar algo. No podemos poner a competir a los pescadores industriales con nuestros colegas pescadores artesanales, quienes usan solamente el poder de sus manos y de sus herramientas para poder llevar el sustento a sus hogares. que con el apoyo de las grandes industrias del desarrollo de la tecnología y del poder de capital de pequeñas élites pretenden invisibilizar la actividad de nuestros compañeros que por historia y por manera ancestral han venido desarrollando en nuestros perfiles costaneros. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana defenderemos esas ocho millas náuticas que pertenecen por historia a este sector. Compañeros, tengan la plena seguridad que hoy aquí estamos velando por el respeto de esas 120.000 familias que pertenecen a este sector, por el respeto al medio ambiente, por el respeto a nuestra Constitución y por el respeto, nuevamente lo recalco, de esas ocho millas náuticas. Hasta aquí mi intervención, señor Presidente. Muchísimas gracias por la atención, compañeros y colegas asambleístas. Muchísimas gracias a todos los compañeros del sector pesquero artesanal que se han dado cita y han estado acá desde horas de la mañana hasta esta hora, compañeros. Estamos ejerciendo el derecho de defender sus propios derechos. Defendemos los derechos de las grandes mayorías. Muchísimas gracias, compañeros. Asambleísta Gloria García tiene la palabra.